... ¿Pero qué hacemos? ¿Dónde está el puesto? ¿Si? Yo quiero saber ¿Quién dio el primer paso? A ver ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién echo el cuento, por así decirlo? ¡A ver! ¡¡¡¡¡Viva! ¡¡¡Viva! ¡¡¡Viva! ¡Viva! ¿Quién pidió ser novios? ¿Quién de los novos fue el que pidió ser novios? ¡¡¡¡Eeeehs!! esta pregunta es bonita porque mucha gente dice que el que dice esa frase o esa palabra es el que quiere quien dijo primero te amo de la primera cita que va romántico o romántica no sé y yo son ¿Cómo la habla usted? ¿Sí? ¿Se lo jugó? Ok, ok. Ella era más romántica. Ella era más romántica. Pues es que, Ceciita, tiene más sabor en un apretado de agua. Vamos a ver. Siguiente pregunta, chicos, atención. ¿Quién presentó primero a los papás? A mí. ¡Ojo! 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 ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Nos fuimos a San Román, pero ¿sabes usted se fue? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Api! ¡Délele! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Yo quiero saber quién es más vanidoso o vanidosa! ¡No sé! ¿Quién se cuida más? ¿Quién se cuida más? ¿Quién se cuida de mí más? ¡Antes! 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 ¿Quién se lo vio? ¿A cuánto te dijo amigo? ¿Quién es el que pelea más? ¡Ojo! ¿Quién pelea más? ¡Ay! ¿Quién se cuida de mí? ¡No! ¡No! ¿Quién se cuida de mí? ¡No! ¡No! ¿Quién es el más despistado? De los dos ¿Quién es el más despistado? ¡Ey! ¡Mei! ¡Mentirosa! ¡Ay! ¡Exactamente! ¿Quién es el más espontáneo? De los dos ¿Quién es el más espontáneo? ¡No! 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 ¿Quién más comedor? ¿Quién más comedor? ¡Nos! ¡No! Pero no me deja la culpa ¿Quién es más importual de los dos? ¿Quién es más importual? ¡Ya llegó tarde hoy! ¡Ay! 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 ¿Quién es cierto? Yo llegué a la noche y ya el novio estaba aquí Muy bien, amigos Sí Quería casa de este cabrón ¡Chavalo! ¿Quién hace el mejor recalos de cumpleaños? ¡Vos! ¡Vos! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y quién tiene el mejor sentido del humor? ¿De los dos? ¡Vos! 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 con el estilo usted desde allá vamos a ver quien nos hace permiso ustedes dos usted el permiso es que le da gripe que le da gripe sí sí el permiso es que se ve acá al rato como una gripe chupipe exactamente ¿Quién era más inteligente en el colegio? Han hablado de eso, me imagino Vea usted Ahora sí, los dos por abajo, porque esta es bonita ¿Quién es más orgulloso? ¡Ay! ¿Cómo le dicen? ¿Quién es más grande para dormir de los dos? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es más cercano? Yo quiero saber quién es más cercano de los dos No sé, no sé, no me convenza ¿Los dos manejan ustedes? No, no, entonces no les voy a preguntar quién maneja mejor ¿Quién es más adicto a los redes sociales? ¿Quién pasa más en Facebook, Whatsapp, TikTok y todo eso? ¿Quién? En Facebook ¿Sí? ¿Quién es más cercano? ¿Los dos toman? ¿Sí? ¿Sí te gusta? ¿Quién toma más de los dos? No, 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 ¿quién toma más de los dos? ¿Quién es más porrach? ¡Una! 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 ¿Quién es más desordenado de los dos? Ahora sí Ahora sí ¿Los dos? ¿Quién es el que dura más en el baño? Cuando se va a bañar, cuando se va a bañar ¿Sí, sí! Cuando se van a bañar es que estamos en alto ¿Cómo? Javi Diddy Campo ¿A quién le gusta coleccionar cosas de los dos? ¿A quién le gusta coleccionar más cosas de los dos? Recuerdos o cosas, fotos, no sé Ahora que está muy de moda eso, fotos y todo eso De los dos, cuando van al cine, ¿quién elige la película que van a ver? De los dos, no me imagino ¿Quién tiene mejores ideas en una cita? ¿Quién? Ahora sí, vamos a ver De los dos, ¿quién roca más fuerte? Dicen que es como dormir con el oso yogui Últimas dos preguntas son ¿A quién se define todo? Se define todo Es más, al instarse una pregunta, hagamos una cosa Al instarse una y yo voy a ver si alguien de los amigos, familiares, tiene alguna pregunta que les quiera hacer Además escojamos, escojamos a tres personas Tres personas, sí, tres personas que quieren hacerle preguntas a ellos, a ver Que ustedes digan, ¿quién es el más perezoso? No sé, por ejemplo, ¿verdad? Déjame ver un ejemplo y una pregunta, chicos, sí ¿Quién cocina, Mario? Algo bueno tenía que tener, ¿verdad? No llega eso, madre No llega eso, no llega eso, no llega eso ¿Por algo lo eligieron a usted? ¿Quién quiere preguntarle a los invitados? Sí ¿Quién? Pues... Un niño y una niña ¿Alguien más? Aparte de ellos, que quieran, que quieran hacer la pregunta, vamos a ver ¿Qué quiere preguntarle a usted, mi amigo? Yo le quiero preguntar... ¿Quién cosa pasó? Muy buena pregunta La está pensando... Va a ser buena pregunta porque la está pensando mucho ¿Cuál estuvo más feliz en el momento de su boda? ¿Quién estuvo más feliz en el momento de la boda? Los dos Eso Buena pregunta Señorita, usted quería hacerle una pregunta a ellos ¿Cuál? También buena pregunta porque la está pensando ¿Cuál es la pregunta? Bueno, dígamela a mí Yo les pregunto ¿Cuál es la pregunta? Bueno, dígamela a mí Y yo les pregunto ¿Ya hay Luzi? No sé ¿Me enfocó a la dos? Otra persona ¿Otra persona? Mientras ellas se le quita la vergüenza ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién tomó la decisión de casarte? ¿Perdón? ¿Quién tomó la decisión de casarte? ¿Quién tomó la decisión de casarse? Él Él Última pregunta, chicos Última pregunta Alguien con una última pregunta Y si no voy a embarcarlos Voy a embarcar alguno Sí Voy a embarcarlos A ver, ¿a quién puedo embarcar, no? Y de campo, dígame Amén 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 Gracias.